Bueno, me llamo Guido Mariano Príncipe, soy veterinario de acá de la Facultad de Cinería de La Plata, trabajo en la cátedra de producción porcina y tengo 40 años, recién cumpliditos, y trabajo en extensión de hace unos cuantos años, principalmente con el tema cerdos, pero por mi contacto con algunos grupos de productores familiares y por venir trabajando con un grupo que viene laburando la extensión en ese sector de la agricultura familiar. Arranco con la extensión siendo estudiante en el año 2000, 2001, en una época difícil del país, donde me quedaba dando vuelta que a la facultad le faltaba una beta social, un salir a la calle y ver qué pasa, cuál es la situación de los barrios y bueno, en ese momento de crisis, sobre todo, dar una mano, que era importante, aunque la facultad saliera a dar una mano también. Lo que más me gusta de la tarea extensionista es primero el contacto con la gente, el trabajo con la realidad, lo que pasa en la calle. Conocer productores que, por ejemplo, en Belgrano, a 100 kilómetros de acá de La Plata, están en un puesto de un campo muy grande, que no tienen ni luz ni gas, y que por más que nosotros vayamos por lo sanitario, las demandas pasan por otro lado, te enriquece profesionalmente un montón. Después, también, el plantear soluciones a temas que no son estrictamente veterinarios, porque los temas veterinarios los manejamos, incluso a veces aprendemos más de los productores, del hacer día a día, de lo que aprendemos en la facultad. Y se hace como un intercambio, deja uno de ser docente para hacer un intercambio de saberes que me parece interesantísimo y que siempre valorizamos en todas las intervenciones. Y después, lo otro que me gusta es el trabajo con los alumnos en el territorio. Lo que me transformó la extensión, supongo, me parece que me dio más herramientas como docente, o un mejor docente, por lo menos por la experiencia vivida y esto de evaluar situaciones, y además, teniendo en cuenta que nuestra formación de la facultad tiende más que nada a una producción de gran escala, muy eficiente, empresarial muchas veces, y lo que nosotros trabajamos, que es otro tipo de producción, no está tan contemplado. Entonces, tener esa visión de diferentes situaciones y poder plantearla después también en una clase, creo que es muy interesante. No sé, no quiero decir frases hechas, pero uno se siente gratificado, entonces, qué sé yo, tal vez por persona, no lo sé, que quiero creer también. Creo que vivir esas experiencias, de las que sean, te transforman. No puede dejarte una huella o algo marcado para pensar en seguir trabajando, digamos, y si nos gusta, por algo lo seguimos haciendo y vamos a seguir haciéndolo. Mi nombre es Guido, mi trabajo en extensión lo hago para llegar a la situación real de la calle, de los productores, del territorio. ¡Vamos, los gauchos!